y os traigo una reflexión profesional que va a versar sobre qué está pasando en china sabéis que a mí me gusta como opción de inversión en términos de renta variable no con una idea de corto plazo sino con una idea claramente de medio largo plazo cuando hablo de medio largo plazo me enfoco en 5 o 10 años vista permitidme que os explique el por qué me gusta que creo que va a pasar en el papel que va a jugar china en el mundo 33 bolsas más tradicionales que se suelen analizar en torno a china cuál es su desempeño un análisis en términos absolutos de uno de los índices y también en términos relativos para saber si tiene buen aspecto respecto a la bolsa mundial medida como el msc y adweek bueno vamos a hablar de los pros y los contras de invertir en china y mi visión personal para ver si os gusta espero que os quedéis hasta el final para ver esos análisis en términos absolutos y relativos de uno de los índices más emblemáticos de la segunda economía del mundo bueno empezando ya con el tema de china como sabéis desde que se abandonan se abandona el kobe cero a finales del año 2022 surge una expectativa muy positiva sobre lo que va a pasar en china y se disparan las proyecciones de cuánto va a crecer por encima incluso del 5 y medio por ciento algunas casas de inversión incluso hablan del 6 por ciento de crecimiento para 2023 y de repente tras un primer trimestre bastante positivo comienza a enfriarse de esa expectativa alcista y se cuestiona si china va a poder mantener crecimientos del 5 por ciento es lo que veis en esta gráfica esa percepción de cómo ha ido cambiando las estimaciones en bloomberg como marcan un punto álgido aquí y a partir de ese momento comienzan a revertir hacia cotas más bajas para un objetivo medio del entorno del 5 por ciento que es lo que pretende conseguir el gobierno chino entonces vale que han dicho en la última en el último la última reunión del politburo como sabéis el politburo ha mandado un mensaje tobis tobis significa el término de paloma significa un lenguaje blando o amistoso para los mercados porque habla de nuevas medidas de estímulo económico el politburo es el organismo que toman las decisiones en china está compuesto por 24 miembros y lógicamente está encabezado por xi jinping presidente de china entre otras cosas lo que han venido a decir en este mensaje es que el banco central de china en qué es lo que llamamos el pboc va a continuar recortando las tasas de interés a los distintos plazos en la segunda parte de este año como veis el proceso es un proceso suave pero que no ha parado una pausa durante 2020 y hasta mediados de 2021 donde ninguna de estas tasas prácticamente varios se quedó estancada en ese en ese proceso lateral y a partir de mediados de 2021 comienza otra vez a registrarse un proceso paulatino no muy agresivo de bajadas de tasas de interés que dependiendo de si estamos mirando pues préstamos a cinco años a un año except siete días etcétera pues tenemos distintos tipos de interés el oficial normalmente es el que llamamos one year prime rate y está en 3,55 por ciento la última bajada ha sido de 0,10 por ciento la idea es que esto continúe haciéndose a lo largo de los próximos seis meses y probablemente entrando en 2024 sigamos viendo cierto estímulo por el lado monetario por otro lado existe una intención por parte del pboc de recortar el margen de reservas de los bancos que quiere eso decir cuando uno deposita dinero en su cuenta corriente el banco no puede prestar todo ese dinero sino que tiene que mantener un porcentaje como reservas y el resto si lo puede prestar cuando ese porcentaje que tiene que quedarse el banco como reserva lo bajas liberas mayor cantidad de dinero que puede ir a parar al sistema no por tanto incrementas la liquidez como podéis observar la reducción de ese coeficiente de reserva de los principales bancos ahí se divide mucho la política en función del tamaño de los bancos pues continúa bajando y ha sido un proceso que prácticamente no ha cambiado a lo largo de la última década y como dicen lo normal es que esto continúe su proceso de reducción liberando mayores dosis de liquidez en el sistema en el sistema financiero por otro lado estamos hablando de una situación que parece como completamente opuesta a lo que vivimos en el resto del mundo no estamos viendo como eeuu sube tipos de interés como reduce el dinero en circulación como reduce el balance de deuda que tiene comprado a través de los programas de que lo mismo en el banco central europeo lo mismo en el banco de inglaterra lo mismo en el banco de australia lo mismo en el banco en mazelanda canadá etcétera etcétera quitando japón que mantiene una política no incrementa la política ultra laxa que tiene pero la mantiene todos los demás países del mundo están llevando a cabo una política restrictiva y desvalid porque china se puede permitir el lujo de anunciar políticas que son expansivas que son bajadas de tipos reducción del coeficiente de caja o de reservas de los bancos bueno pues porque china tiene una inflación interanual que está en el 0% en este momento y como veis en un gráfico que analiza prácticamente cuatro décadas pues si en algunos momentos hemos visto inflaciones inferiores al 0% en términos interanuales después de la gran crisis del año 2008 o lo que ocurrió durante la fase final de la década de los 90 y con el pinchado también de la burbuja puntocom pero lo normal incluido este efecto que tuvo aquí el kobe lo normal es que estemos muy cerca de una zona de suelos es decir china hoy no tiene ningún problema de inflación sino más bien si nos apuramos tiene un problema de deflación o de potencial deflación contra el cual van a imponer pues medidas expansivas y te es vale porque porque china tiene 0% inflación cuando el resto de los países del mundo están volviéndose locos para intentar devolver la inflación hacia la cota del 2% con previsiones de que probablemente no lo van a conseguir hasta el año 2025 con una de las explicaciones de por qué china no tiene este problema es porque cuando surge el kobe en el año 2020 no reacciona de una forma violenta abriendo las compuertas de la liquidez bajando las tasas de interés de forma drástica incrementando el dinero en circulación comprando la deuda como si no hubiese un mañana tanto deuda de los gobiernos como deuda corporativa el balance del pboc del del banco central de china a partir del 2020 sigue creciendo pero lo hace de una forma lineal es decir si miramos lo que pasaba desde el año 2014 hasta el día de hoy lo que vamos a encontrar es un crecimiento constante del balance del banco central de china pero no una reacción extraordinaria a raíz de lo que ocurre con la pandemia si miramos el comportamiento por el lado de los tipos de interés descubrimos algo similar si es cierto china baja los tipos de interés desde el colapso que se produce en 2020 pero a un ritmo infinitamente menor de lo que hace por ejemplo en la crisis 2014 2016 o muy diferente a lo que hizo la crisis 2008 donde bajó 300 puntos básicos en este caso baja 75 puntos básicos o 0,75 por ciento como veis en un proceso donde una parte importante de la bajada se acumula en torno al kobe y a partir de ahí las bajadas son mucho más suaves más lentas por tanto no vemos ni un movimiento especialmente agresivo desde el lado de la compra de deuda por parte del banco de china ni tampoco por una bajada de tipos de interés agresiva por parte del regulador en este caso el pboc dices vale en contraposición que es lo que hemos hecho por ejemplo en las grandes economías desarrolladas del mundo como pasa en eeuu y en la unión europea bueno en eeuu se nos fue completamente la cabeza y se generó lo que llamábamos el qe ilimitado que dio pie al crecimiento del balance de deuda del banco central es decir de la fed aún en una dimensión que jamás antes habíamos visto ponerlo en contexto con lo que pasó en el año 2008 y nos da una idea de la dimensión de la reacción que tuvo la reserva federal pero es que además de eso se llevó a cabo una inyección de dinero en circulación increíble el aumento de la m2 como veis mantenía un proceso más o menos lineal entre el año 2009 y el año 2019 y cuando se desata la pandemia se abren las compuertas de la liquidez e inundamos el mercado de dinero fiat en este caso denominado en dólares pero no solamente en dólares la unión europea hace lo mismo no con una dimensión tan exagerada pero una evidentemente rompemos la tasa de crecimiento estándar del m2 y lo que se produce es un incremento sustancial y muy vertical de esa medida por tanto vemos como las economías desarrolladas inyectan dinero de la nada crean dinero de la nada lo inyectan en el sistema y eso permite a los bancos centrales comprar de forma masiva deuda tanto de los gobiernos como de las empresas y facilitar que los gobiernos implementen políticas fiscales estratosféricamente grandes es como de grandes bueno para que os hagáis una idea en eeuu en términos fiscales se inyectaron paquetes por valor de 5,3 billones de dólares en la unión europea un poquito menos 4,7 billones de dólares mientras que en china esa cantidad fue de tan solo 1,5 billones una cantidad muy inferior a lo que se inyectó por ejemplo durante la crisis 2008 por parte de china que fueron 4 billones de dólares al cambio mientras que aquí ha sido como veis 1,5 dicho de otra manera la reacción de europa y de eeuu a la pandemia fue infinitamente más grande que a la crisis 2008 mientras que en china la reacción que se tomó fue bastante lineal y muy inferior a otras crisis como la del 2008 la de del entorno de 2015 eso tuvo como efecto que no provocase pues presiones inflacionistas ahora como estamos viendo en este gráfico y también lógicamente que hubiese habido una tasa de crecimiento menor porque al final todos estos estímulos lo que generan es un efecto rebote enorme en el lado del crecimiento pero también en el lado de la inflación que más nos han dicho en la reunión del politburo bueno que se comprometen a acelerar la emisión y uso de bonos especiales de los gobiernos locales para impulsar el crecimiento en infraestructuras como veis en la primera parte del año más o menos la emisión de bonos que se estaba haciendo en enero febrero marzo abril mayo era similar a la que se estaba haciendo durante el año 2022 a partir de junio en 2023 esa emisión es mucho menor lo mismo ocurre en julio qué es lo que se pretende da la sensación de que van a intentar emular un poco la tasa a la que hacían este tipo de emisiones en 2022 lo cual quiere decir que habría nuevas fuentes de financiación porque la deuda no deja de ser eso una manera de recaudar dinero para financiar proyectos de qué tipo en este caso de infraestructuras además de eso se comprometen a ajustar y optimizar las políticas de propiedad de manera oportuna evidentemente uno de los grandes retos que tiene china es estabilizar el mercado inmobiliario que ha sufrido una auténtica debacle por ese endeudamiento masivo de muchas promotoras inmobiliarias y la caída de vergrande pone de manifiesto ese problema y arrastra buena parte del sector al incumplimiento del pago de la deuda estamos viendo procesos de reestructuración de la deuda algunas quitas a dar la sensación de que el gobierno va a meter mano aquí y va a intentar echar un guante a este tipo de situaciones y propone pues fomentar la construcción de viviendas más asequibles renovar lo que ellos llaman los pueblos urbanos que en las megaciudades que básicamente es un proyecto de reurbanización de barrios marginales eliminar las restricciones a la compra de viviendas en ciudades de nivel 1 y 2 en china se califican las ciudades en números en categorías 1 2 etcétera en función de el tamaño el nivel de desarrollo económico y administrativo y esa calificación afecta luego a cómo se asignan recursos a cada una de las ciudades para que os hagáis una idea ciudades de nivel 1 que son las más grandes pues tendríamos la capital pekín shanghai shenzhen wanzhou como ejemplo de ciudades de nivel 2 tendríamos tianjin chongqing y wuhan wuhan conocida por todos por el tema de la pandemia básicamente otro de los frentes que el politburo está intentando solucionar es el ese déficit esa deuda creciente ese déficit fiscal que tienen y quieren resolverlo porque hay problemas de deuda a nivel local de lo que llamamos la deuda local de muchos en gobiernos locales vivieron una situación muy complicada cuando cayó el mercado inmobiliario porque una de las fuentes principales de ingresos que tenían esos gobiernos locales era la venta de terreno para desarrollo inmobiliario y cuando no se viene abajo el sector evidentemente se queda completamente congelada esta fuente de ingresos lo cual pone una situación muy compleja a esos gobiernos locales en china se quiere reducir ese déficit presupuestario y se quiere crear paquetes para ayudar a la deuda local en la que han incurrido esos gobiernos ya veis la evolución que ha habido entre 2021 2022 y 2023 nos encontramos en un punto medio entre 2021 y 2023 veremos el éxito a lo largo de los próximos trimestres que tiene o no esta capacidad de frenar ese déficit fiscal que es bastante elevado y por otro lado también lo que pretende el politburo es centrarse y hacer de esto una una prioridad estratégica luchar contra el desempleo es cierto que el desempleo en términos generales no está mal está en torno a 55 5 y medio por ciento una tasa relativamente bajo pero si preocupa mucho la evolución de la tasa de desempleo en la gente más joven entre los 16 y los 24 años que se aproxima al 20 por ciento y que además como veis pues muestra una tendencia muy negativa muy creciente desde cotas muy bajas parece que se lo van a tomar como una prioridad ya veremos cómo lo hacen otra de las cosas que hemos visto es que el politburo está intensificando las reuniones con inversores globales se están comprometiendo a prometiendo mantener el tipo de cambio del yuan más estable quieren mejorar el sistema institucional del mercado de capitales y facilitar el acceso al mercado chino para inversiones a largo plazo las reuniones que ha llevado a cabo el gobierno chino por un lado es con empresas locales pero también hemos visto aparecer por allí grandes figuras de las multinacionales estadounidenses estamos hablando de tim cook de apple el on mask de tesla y concretamente bill gates de microsoft que consiguió reunirse con el máximo mandatario en este caso con chi jinping algo que no es nada habitual creo que merece la pena ahora dedicar un minuto a hablar de tres índices en china y muchos más pero tres índices que son bastante relevantes concentran la operativa en pocas compañías hablamos del fudsi china a 50 conocido con el código x x y n 9 está compuesto por los 50 valores más grandes de china continental cotiza en la moneda local en yuan chino y es lo que se suele identificar con el nombre de acciones clase a el peso máximo está en sectores de seguros bebidas banca productos del hogar y construcción luego tendríamos otro índice un poquito distinto que es el hansen o conocido como hsi está compuesto de los 50 valores más grandes que cotizan en la bolsa de hong kong y recoge empresas locales y también empresas extranjeras se limita su peso máximo por acción a un 10 por ciento y hay un peso muy concentrado en el sector financiero ya que agregadamente pesa como un 50 por ciento seguido del sector inmobiliario y de construcción que más o menos pesan un 11 por ciento y luego tendríamos el hansen china enterprises index conocido como hsc y estamos hablando de un índice de referencia de valores o compañías desde china continental que cotizan en la bolsa de hong kong es tal vez una de las formas mejores de tomar el pulso de cómo puede ir la economía china está compuesta de los 50 entidades más grandes por capitalización también tiene una limitación de un 10 por ciento de peso máximo por valor y el sector donde más peso se aglutina es el financiero ya que hay 18 valores que cuyo peso agregado suma casi el 50 por ciento del índice seguido de la tecnología que pesa un 11 por ciento y luego en menor medida el sector de telecomunicaciones y de energía si miramos cómo han evolucionado durante las últimas dos décadas nos vamos a encontrar un comportamiento bastante similar aunque en algunos momentos con diferencias como es lógico aquel que cotiza en una moneda distinta tanto el hs y como el hs y cotizan en dólar hong con es mientras que el x y n 9 cotiza en yuanes con lo cual esa esa cotización puede el caso de que haya movimientos grandes puede marcar la diferencia del comportamiento de los índices pero como veis bueno hay un patrón bastante similar todos ellos han tenido un comportamiento desde el pinchazo de la burbuja en el año 2007-2008 en adelante a un comportamiento como digo bastante lateral en el caso de hong kong en dice hong kong como el hs y están en este momento no muy lejos de la zona de mínimos del año 2008 pero vamos a analizarlo concretamente vamos a utilizar este índice de aquí que es el que representa a las compañías de china continental y como veis pues la primera conclusión que se saca es que desde máximos históricos en el año 2007 el índice ha registrado un desplome de un 76 por ciento hace nada prácticamente a mediados de 2022 estábamos rozando las cotas de los peores momentos del año 2009 cuando se había producido el colapso de las bolsas a nivel global y el patrón como podéis observar de momento sigue siendo bastante negativo la pregunta es si con estas medidas que estamos viendo este cambio de sesgo por parte del gobierno en cuanto a las políticas expansivas puede haber un cambio estructural en el comportamiento de este índice y para ello he puesto en lugar de un gráfico de tan largo plazo un gráfico mensual pero enfocándonos en los últimos 15 años ya vemos que la estructura de máximos decreciente es muy muy clara por tanto hay una directriz aquí que que a priori podría frenar cualquier desarrollo alcista y merece la pena mirar lo que está ocurriendo este es el abandono de la política com y cero el mercado tira con muchísima fuerza hasta alcanzar los máximos anteriores lo rechaza y hemos visto luego una caída de más o menos entre un 50 y un 61,8 por ciento de toda la subida previa si se estabiliza aquí el mercado y comienza a recuperar la cota 7.900 va a ser clave por qué motivo en primer lugar porque es donde están los últimos dos grandes máximos que coinciden con unas zonas de soporte muy importantes previas si el mercado es capaz de superar este área de antiguos suelos y techos va a validar una formación de vuelta tipo hombro cabeza hombro invertido que como mínimo debería proporcionar un ataque a la directriz bajista y eso representa la fría friolera de una subida de un 70 por ciento desde los niveles actuales por tanto un potencial muy alto siempre y cuando sea capaz china de desarrollar un impulso alcista que acabe por superar la cota de los 7.900 por tanto este nivel se convierte en un punto clave para nuestra visión de medio largo plazo y por otro lado tenemos este gráfico que compara china con respecto a el índice bursátil más global que hay el m6 y mundial escojo la versión agua y para que incorpore también otras bolsas emergentes y como veis bueno pues todavía la estructura no favorece ni mucho menos a china todos los mínimos que se han ido desarrollando recientemente siguen siendo decrecientes la gran pregunta es si estamos ahora en disponibilidad de generar un mínimo al alza porque los máximos también son decrecientes por tanto no favorecen absoluto el posicionamiento de china frente al resto de bolsas mundiales pero está este punto de aquí puede ser crucial si finalmente será la ruptura porque eso activaría de la misma manera que hemos visto una estructura en términos absolutos de vuelta tipo hombro cabeza a hombro también la tendríamos en términos relativos que como mínimo nos dejaría un margen para atacar la directriz bajista que viene desde el año 2018 y ese ataque supondría una revalorización relativa de un 67% muy en línea con lo que estábamos viendo antes del 70% en términos absolutos por tanto no se trata de una idea digamos de ya ha comenzado a funcionar ese comportamiento sino de un potencial y el potencial está en que va a ser el único país que va a poder implementar políticas expansivas mientras los demás están aplicando políticas restrictivas por supuesto hay un tema de valoración muy barata comparativamente a otras bolsas del mundo y no hay que olvidar tal vez la conclusión que es que china es un es un jugador potentísimo en términos de relevancia global y el gráfico creo que lo dice todo el pib o el peso que tiene el pib de china dentro del pib global entendiéndolo como el tamaño de la economía a nivel global si bien es cierto que japón desde los años 89 90 no ha hecho más que ceder terreno si es cierto que europa desde los años 90 no ha hecho más que perder terreno y que eeuu desde un poco más tarde pero básicamente desde finales de la década de los 90 principios de tal vez desde el año 2003 no ha hecho más que perder terreno el único que está creciendo de forma continua y de forma acelerada incluso últimamente es china que quiere esto decir que cada vez va a ser más relevante lo que pasa en china que es un mercado que no estamos hablando de una alternativa pequeña que estamos hablando de tal vez el único candidato a poder poder rivalizar con eeuu o adelantarlo en tamaño y en peso en la economía a nivel global y aquí en unos cuantos años creo que no no hacer un seguimiento de una economía que tiene un papel tan preponderante es un error el hecho de que ahora yo muestro interés por china es precisamente por esa situación tan diferente que atraviesa desde en el plano económico respecto a otras economías el no haber hecho barbaridades durante la pandemia en términos de estímulo monetario y fiscal creo que les va a dar mucha capacidad de reacción frente a otras economías que no van a tener ese margen ya sabemos que a partir del 2024 va a llegar la el problema de ser fiscalmente responsables en europa y eso va a drenar capacidad de crecimiento porque nos hemos acostumbrado a endeudarnos como si no ocurriese nada y eso se va a acabar en cuestión de pocos meses por tanto el panorama a futuro creo que sonría china frente a otras economías desarrolladas evidentemente riesgos china es la segunda economía del mundo y se rige por un sistema muy poco democrático no con una interferencia continua tanto del gobierno como del regulador en los mercados financieros algo que no gusta nada a los inversores y con razón con un control también de esa divisa del yuan es decir no juega con las mismas reglas y ese es el gran pero respecto a china pero por otro lado cotiza tiene un mercado que cotiza unos múltiplos muy baratos tiene una economía que crece a un ritmo muy superior a país a otros países desarrollados no sufre de presiones inflacionistas como decíamos antes y eso le permite llevar a cabo políticas expansivas cuando los demás están todos haciendo justo lo contrario creo que sin dejarnos llevar de una manera loca por la idea es algo que deberíamos tener en nuestro radar no deberíamos vigilar este tipo de oportunidades y como digo desde una visión de medio y largo plazo yo personalmente es una jugada que estoy haciendo y que me parece que que tiene bastante sentido y por eso os la presento aquí a raíz de justo esta reunión del politburo donde por primera vez en tiempo parece que se mojan diciendo que fomentar el crecimiento económico se ha convertido en una prioridad luchar contra el desempleo juvenil también ayudar al sector de del mercado inmobiliario también bueno estarían atajando un montón de los problemas que más han preocupado a los inversores durante los últimos años veremos luego si eso se traslada en una política como tal real o simplemente es una declaración de intenciones pero creo que si lo plasman finalmente en medidas reales podría tener un efecto muy muy positivo para la economía y un gran revulsivo desde el punto de vista de la cotización de los índices bursátiles espero que os haya gustado la reflexión suerte a todos disfrutad de este verano y nos vemos en la próxima emisión